No te importa lo que pienses Sin duda no lo entero ya Tus costumbres se me pierden Entre armar con su habilidad Ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supieras al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Y no quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti Me comenta lo que haces Uno a uno me hablan mal de ti Nadie quiere hacer ya las paces No podría continuar así Y ahora sé que no comprendes No tenemos nada en común Si supieras al menos lo que quieres No me obligues a cambiar mi actitud Y no quisiera utilizar Tus intenciones Y quisiera no pensar Más de un segundo en ti 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 Más de un segundo en ti